¿Estás tremendo? Si Que calvaje, tío Nos vamos a morir Tengo que comprar un pingüino de esos Para pagar esto ¿Cómo? Me tengo que comprar un pingüino de esos Un aire acondicionado de los de pie Comprado Por correo postal De dirección Me vale Tú mandalo a Estepona y yo lo busco Van con sobrecostes De 80 euros Y regalo un magnético base No, los costes vanías a 30, tío No A ver, lo subemos Si no es más que no venga Está muy potizado ¡Vamos! A ver que la gente antes de ver qué es ese Subtítulos Fijos ¡Suscríbete! 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 Madre mía Cualquier gusto Urkai Acabo de Iros . 뭐 gnat Y se llama Guardabrazos de apellido . No jodas tío Ajunta a Lingaling No tío, paso Te lo voy a agarrar para la vista Te lo voy a agarrar para la vista Me lo agradeceré a tu mayor Ah, de ti ¿Carmen Flores guardabrazos? No, Susana Susana Hay un hijoputa aquí cazando el puto oso ¿Solo? Sí ¿Cómo? Con flecha Se tira una flecha, se monta en el caballo y se va al espacio Lo que pasa es que yo estoy en medio cortando con tronca ¿Sabes más bien? Pero el oso no te ataca, ¿no? Si no pierde el objetivo Con el caballo No sé si eres capaz de perderlo Para no lo pierdes corriendo Ah, bueno Vale, vale Necesita tío Yo eso lo hacía Una operación gamba, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Si le quitas la cabeza Sabiendo lo que hay debajo ¿Viste cómo ves el cuerpo? ¿Qué calor? No hace tanta la bronca No hace tanta la bronca ¿Estás en rublito? Hay dos chiquillos Me ha dado toda la vida, hombre He, 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 he He, 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 he Letta, a, a, a Le 69 Habiendo con la fuerza ¡Suscríbete! 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 ¡No mira! Piqué, que están jugando con Cataluña, eres un 3-2 cataluque. ¡Gol! ¡Gol! Grande Piqué. Grande Piqué, grande. Un día... ...es una cosa que hice. ¡Madre mía! Si hubiera preferido perder el partido. Yo no. No sabía que en Nachi había el Eurocopa. ¿No sabía? Está aquí en una foto. ¡No! 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 ¿Cómo va la partida de Nachi? Sí, vamos a ganar. ¿Te has muerto? No, al revés. ¿Con quién vas? ¿Con Lemur y Moni? Con Lemur y no. O sea que va Salami con Davichi y Stony. O sea que va a acabar cabreado y la próxima no juega. Tiene pinta porque además le estamos haciendo dos contra uno. No, pero a menos. No, genius es. Nele. No, ya. Un par 그거 al revés. Esta es esta. Un par de euros por desáticos. ¿Estás bueno? Un par de euros por desáticos. Déjando. ¿Y 어무 cook y todo? ¿Ya no te sabes más? ¿Eh? ¿Eh? Vamos ahí ¡Ole! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú espaguetis? ¡No, yo la espaguetis! ¡Ah! Yo soy de España ¡Porque no te puedo vender espaguetis, amigo! ¡ aku no le doy espaguetis! No tengo espaguetis ¡No hay espaguetis! ¡Uy bienvenido! ¡Habt de suerte! Yo debería comprarme espadeles en los de miel. ¿Qué estás haciendo, Byron? Cortando, droncito. Terminando la casa para que durmáis. Eso es. No, quiero terminar esto. No me gusta dejar las cosas a medias. Los objetivos del día se cumplen. Ahí está. ¿Cosas a medias? Luego si quieres nos echamos un dorete o un conchero. ¡Uff! ¡Lo que quieras! Te tengo que arreglar un lado. Sí, por eso estás en bronce, ¿no? Ya estoy en oro 4, ¿no? Y estoy ya en 80 puntos para oro 3. He subido ya, perla. ¿Qué pasa? Que no paraste de sacarte el carril de tus compañeros. La verdad es que últimamente en dos partidas que he jugado no he tocado un Twitch que no voy a acomodar. Ah, el video lo he tenido manejo. Y para mí quien se lo están cogiendo es ya saben que ahora mismo es la vez de Strong. ¿Cómo cambia de idioma es, Chinita? ¡No hay un amigo! ¿También? Um, te hablo Andaluc. Ya has hablado Andalú. 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 en inglés. ¿También va a ser Andalú? ¿Qué es Andalú? Andalú pura donada. Un, no inventes. Andalú pura no inventes. Es Andalú, no inventes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! ¡Hola! Pues si está en el Steam, no hace falta simulismo ¡Entra! Es verdad, ven ahí Eh, lo supongo, pichita Mira, voy a ver si está... ¿En el Steam se puede ver todo él? ¿Eh? ¿En el Steam se puede ver todo hasta como huele a Ali? Si Si Vente, trae bicho No sé que estaba aquí Eh Pues no Teníamos que es como el LOL, ¿no? Que la Mawwa ya puede... 35 Por el... Eh, bueno, lo que sea Lo que estamos, David, si te muero de Stone es... Lo que estamos, David, si te muero de Stone es... Eh... 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 No hay gente fan... El Moni, no sé si jugará porque se puede haber rayado ya... No, Moni no llega a cenar Y el... Y el... Y no, también Mane, 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 Mane... Mane, Mane Mane, Mane Mane, Mane, Mane... Que buena... Lo trigo, rastao... Vale, acolombás a agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!